Amigos, miren que estoy haciendo hoy para el almuerzo. Ay, señores, yo me he puesto comilona, comilona, comilona. Amigos, les quiero decir algo. Me engañaron con este sartén. Yo tenía un sartén viejo. Lo boté ya porque tenía 28 años. Entonces me compré este sartén que se lo puse a usted de nuevo. Señores, me engañaron. Me dijeron, tienes que utilizar una palita de madera. No puedes rayar el sartén. Y yo me he sacrificado tanto poniendo la palita de madera. No aruño el sartén. Señores, miren cómo se ha puesto. Amigos, miren, ahora estoy haciendo unos tostones. Pero miren cómo se me puso el sartén. Y lo fregué, lo fregué. Nada con estrepajo de alambre ni nada. Con estopita. Con una delicadeza. Señores, se me ha puesto manchado. Me engañaron. Me dijeron que era un sartén que nunca, nunca se ponía aprieto ni nada. Que era de teflón. Bueno, señores, me engañaron. Miren cómo se ha manchado mi sartén. Miren mis tostones. Pero no importa, así se va a quedar manchado. Lo friego, lo guardo y ya. Miren los tostones. Señores, están ricos, ¿eh? Miren, amigos, es para ustedes también. Vamos a almorzar tostones. Miren, aquí, aplastando. Miren cómo yo aplasto esto. Con un papelito, con un papelito. Y aquí se pone. Con un tenedor, porque no voy a coger más la palita esa que dicen que no hace nada. No. Lo voy a hacer. Me engañaron con el sartén. Señores, miren. Miren, señores. Ay, no. No se puede poner ahí. Vamos a poner loquín de ensalada. Señores. Escuchen cómo hablan allá afuera. Esos son los mantenimientos. Están arreglando un apartamento en la esquina. Y ellos pasan por ahí. Así como son ellos. Gritando. Hablando alto. Son los mantenimientos. Así son los mantenimientos. Ay, se enredó. Se enredó en la pata de los caballos. Señores, bueno, ahora yo sigo aquí. Y después les mostraré cuando estén fritos, con la sal y todo, para ustedes. Tostones a la vivencia. Tostones a la vivencia para mis amigos. Magaly, cójame bien. Magaly, saluda ahí. Ay, llegó Magaly. Va a comer la ensalada de Tostones. Oye, no hay más nada. Oye, no hay más nada. Ahí me está grabando ella, señores. Amigos, miren cómo se sacan aquí los Tostones. Para aquí. Vamos a pagar el foco. No, todavía. Para aquí. Para aquí. Para aquí. Para aquí. A mí siempre me han gustado así. Tostadito. Ella me está grabando. Mi amiga bella. Magaly, habla. Dale, vieja. Déjale pesadilla. Dale. Habla con mis amigos. Y mis amigos no se comen a nadie. Dale. Señores. Las personas son así. Yo no. Yo tampoco hablaba. Y ya hablo más que un loro. Señores, señores. Señores, señores. Mis amigos van a comer. Magalita, magalita. Señores. Uy. 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 Apagale. Apagale. Por suelo. Apagale. 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 Señores, nada. Miren esto. Miren. La sal. 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 Sal porque aquí nadie se pertenece. Señores, miren lo que voy a comer hoy. Magaly, vas a comer ensalada y tostones. Ejo, desapercibida. Y hoy no hay arroz, ni frijoles, ni nada. Pues a ella le gusta la comida jugana. Miren lo que voy a comer hoy. Ensalada y tostones. Ensalada y tostones. En el house de vivencias de Felicia. La chef, la chef, la chef, para ustedes, hoy. Ja, ja, ja. Para ustedes también. Y... Miren. Miren.